Bueno bien amigos, miren, preciosa calabaza de la variedad taína dorada acá en Puerto Rico y yo la tengo entutorada, verdad, en este tipo de jaula, vamos a ponerle, que tengo aquí de esto yo voy a estar hablándoles mañana, porque voy a cubrir varias cosas en el huerto pero quiero venir a esta área y hablarles un poquito sobre el tema de las calabazas pero mientras tanto te voy a dejar abajo enlazado una serie completa sobre ese tema de las plantas de calabaza que yo soy muy insistente en ella, pero es porque es buenísima, te da muchísima información te la estoy dejando abajo enlazada para que veas cómo tú puedes tener éxito con estas plantas y si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal y activa los avisos